Música Que no me tape el rostro esta vida de pecho que rebota sin parar Que no me enloqueció salir de guapo y ya que el lío se armó por acá La noche salva un queso, sonrisa, nadie nos para, vamos por más ¡La piñata! Más Música 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 Ya no ladro como los perros, hoy los saco a pasear Si no lo bebes, eso le llaman energía Esta es la calle, el reto de la mente otra vez Y no va a parar Música Quiero viajar para no olvidar y quedarme para extrañar un poquito más Ya pasó el invierno y con esa perga no nos cuesta a cundir ese calor suido Hay que cantar a melodía, no ayuden a perder Música 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 ¡Suscríbete al canal!